señoras y señores déjenme contarle ha llegado a un punto real en el que las personas que han emigrado de sus países ya no son realmente bien recibidos ni por méxico ni por estados unidos así es así como lo están escuchando ni estados unidos ni méxico quiere a los migrantes en este momento y vamos a analizar algunas notas en el último vídeo de este día porque hay mucha información vamos a irnos rápido para que no hagamos muy largo este vídeo migrantes ya no caben en centros de detención dicen allá en estados unidos precisamente en texas pues las autoridades de eeuu han decidido usar hasta aviones para poder trasladar a indocumentados hacia otros estados del país en donde también hay centros de detención los centros de detención para migrantes en el sur de texas están llenos muy llenos y las autoridades estadounidenses han decidido incluso usar aviones para trasladar trasladarlos a los indocumentados a otras instalaciones con más espacio como es el caso de la de la instalación que está en washington bueno amigos el presidente donald trump ha dicho que no los quiere que van a ser deportados y que además aquellos que puedan iniciar este trámite de asilo por opciones que les dan de asilo político tendrán que regresar a méxico para seguir su trámite quien territorio estadounidense no los quiere el presidente y lamentablemente de eso ya hablamos en un vídeo pasado en donde pues donald trump ganó este juicio frente a méxico y celebraba su victoria a través de un twitter en donde las cortes han declarado que los migrantes tendrán que regresar al territorio mexicano si quieren seguir con su trámite de asilo político de lo contrario serán deportados entonces tienen que regresar sí o sí y ahora pues el día de hoy se da otra noticia que olga sánchez cordero secretaria de gobernación aquí en méxico ha declarado que todo aquel migrante que no coja las reglas de méxico y que no acepte lo que está diciendo el país y que no realmente siga las reglas que se le han puesto serán deportados inmediatamente la secretaria de gobernación dijo ya no más violaciones a nuestras reglas es hora de enseñarles quién manda aquí y serán deportados además de que esta semana méxico triplicó las deportaciones de migrantes centroamericanos ahora sí como que primero los invito y ahora que mi mamá dice siempre que no que no están invitados a mi país fue lo que hizo la secretaria de gobernación después de que en meses pasados vimos que ella misma está invitando a todos los migrantes a que vinieran y que se les iba a dar trabajo aquí la migración rompe récord en abril y es que casi 100 mil personas fueron arrestadas en abril así es como lo están escuchando 100 mil migrantes fueron pues arrestados en la frontera entre méxico y eeuu y esto supone la mayor cifra en seis meses según datos del cvp y vamos a ver otra más porque tenemos notas para contarles amigos el instituto nacional de migración atiende a más de mil migrantes en una semana en tapachula no se da abasto el instituto nacional de migración pues dio a conocer que la oficina de regularización migratoria atiende a más de mil 778 personas extranjeras durante la primer semana de trabajo recordemos que se había cerrado pues esta oficina debido a que los migrantes habían violentados a agentes de migración y ya eran demasiados además de también que este agente de migración allá en estas oficinas fue lastimado por migrantes golpeado por migrantes y también debido a eso se cerró bueno pues yo les dije en otro vídeo que se hacía la reapertura esta semana y ya en una semana que llevan de labores han atendido a más de mil 778 migrantes que están buscando los documentos para pues transcurrir legalmente por méxico se iniciaron indicó 582 trámites en su mayoría pues son regularizaciones por razones humanitarias se expidieron más de 230 documentos migratorios y brindaron 1996 asesorías personalizadas para los migrantes bueno amigos y déjenme contarles también que como ya se hizo costumbre en lo que va desde este mes ya se está haciendo una costumbre y lo que pasó del mes de abril pues otra vez como cada semana como cada tres días se dieron a la fuga más migrantes de la estación migratoria siglo 21 así es un grupo de aproximadamente 20 cubanos escaparon del interior de la estación migratoria siglo 21 otra vez a mediodía sin que los elementos de seguridad privada pudieran hacer algo para evitarlo incluso la policía federal no arribó a tiempo al lugar para el control de la situación también la secretaria de gobernación dijo que se van a quitar a todos esos agentes corruptos que han estado pues haciendo eso recordemos que hay casos ya en donde los agentes han cobrado a los migrantes han estafado a los migrantes y le han quitado todo su dinero para poder ayudarlos entonces no nos extraña que una vez más pues allí estuvieron coludidos qué casualidad que nadie pudo detenerlos y nadie vio nada y que todos nos hacemos pato pues obviamente que algo por allí está mal dice por ello un dicho piensa mal y acertarás verdad pues otra vez se dieron a la fuga como ya se está haciendo costumbre en el mes de abril y mayo ya van creo 56 fugas que les hemos presentado en este canal y bueno como ya se los había contado en el vídeo pasado olga sánchez cordero dice que no se van a tolerar más abusos a migrantes esto en la cumbre pues de esta este evento que se hizo acerca de el evento internacional del libro en donde olga sánchez cordero abrió pues el estrado con este discurso en donde dijo que no se va a tolerar más violencia de parte de los migrantes además que él pues el tema principal del evento fue la migración como la ven ustedes amigos esto es lo que tenemos el día de hoy y para finalizar este vídeo quiero contarles que tristemente o bueno no sé cómo lo van a tomar ustedes pero algo que siempre es triste es la pérdida de un ser humano independientemente si es migrante o no porque pues no se les da la muerte a nadie lastimosamente migrantes cayeron de la bestia este tren que nosotros conocemos que desde hace muchos años transporta migrantes en el ferrocarril pues bueno cayeron y lastimosamente uno de ellos murió y les voy a contar un poquito un migrante muerto y dos más resultaron heridos luego de que el delincuentes los atacaran y arrojaran desde la bestia en las vías de san juan evangelista en veracruz autoridades informaron que los migrantes de diversas nacionalidades viajaban en uno de los ferrocarriles cuando de repente fueron sorprendidos por dos sujetos por unos sujetos los cuales pues los empujaron del tren y cayeron a las vías los hechos ocurrieron alrededor de las ocho horas cuando el ferrocarril pasaba por la comunidad de ancho tal el municipio de san juan evangelista los migrantes fueron arrojados a las ruedas del tren en movimiento lo que ocasionó que uno de ellos muriera y de causa y y además causara heridas graves mientras que los otros dos pues sufrieron amputaciones parcial en una pierna y en un pie respectivamente y pues es triste porque pues independientemente que sean migrantes pues no se le desea la muerte a nadie y esto es lo que está pasando en nuestro país y a esto se están arriesgando muchos migrantes al pues ingresar a méxico irregularmente porque obviamente estos migrantes que iban pues en la bestia no tenían papeles iban de manera irregular y esto es lo que buscan lo que se arriesgan tristemente al entrar de manera irregular pero bueno déjame saber lo que piensas acerca de estos temas que te he presentado el día de hoy la realidad es que las cosas están poniendo muy duras y hay una crisis migratoria en nuestro país y sobre todo también en las dos fronteras en la frontera sur y en la frontera norte en eeuu la neta no los quieren y los están enviando hacia méxico y aquí tienen que esperar su trámite y en la frontera sur siguen deportando a más migrantes pero deportan a uno y entran como 15 entonces las cosas están poniendo muy feas vamos a ver qué hace el gobierno de méxico ahora que pues la secretaria de gobernación salió a decir estas palabras pues creemos verdad con sus palabras que la cosa se va a poner mucho más dura para los migrantes y bueno vamos a ver cómo reaccionan ellos y también cómo reacciona el pueblo de méxico que muchos están un poco enfadados con las malas decisiones que se han tomado en materia migratoria mi nombre es amuel santiago recuerda suscribirte a este canal y también activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos un vídeo nuevo hasta la próxima suscríbete al canal Gracias.